otra consulta frecuente es cómo se hace o cuál es la operación que se realiza para poder mandar los fondos a una cuenta en el extranjero en ese sentido en argentina se utiliza una operación de mercado para poder enviar fondos a una cuenta del exterior y la operatoria es muy similar a la que se utiliza con el dólar medio esta operatoria cuando se quieren mandar dinero afuera se conoce como contado con liqui y se utilizan instrumentos de mercado que cotizan tanto localmente como en mercados estadounidenses para ello en general se utilizan bonos soberanos o cedeares y lo que hacemos nosotros como asesores para los inversores que quieren enviar dinero afuera es comprar un activo utilizando pesos o dólares que tiene el inversor acá localmente y después ese activo se vende con liquidación en el mercado al que queremos enviar el dinero una vez que se liquida afuera el dinero queda disponible en dólares para poder invertir utilizando una cuenta de inversiones